Pasamos, como decíamos al principio, de ¿Qué tal Fernanda QTF? Pasamos de la ficción, de las películas, de las series, de las caricaturas, donde se mostraba una inteligencia artificial, pasamos a una realidad. Martín Urrutia, especialista en desarrollo de plataformas y aplicaciones con inteligencia artificial. Eres co-CEO de Auronix. Y pasamos de esa ficción a pensar que en el futuro las máquinas pensarían por sí solas. Y después que aprenderían a pensar a partir de nuestras decisiones. Y después era tratar de conjugar la experiencia y la predicción con la emoción, que eso es justamente una característica humana. ¿Eso ya se puede hoy en día, Martín? Hola, Fernanda. No, hoy por hoy nos encontramos en un punto de la inteligencia artificial, que lo que hace es la inteligencia artificial es hoy aprender a reconocer intenciones, poder estar entendiendo qué es lo que estamos diciendo, machando con una intención y podernos dando una respuesta. Al grado de poder estar llegando al grado que lo dices, creo que nos falta todavía bastante para llegar a ese punto. Hoy en día más del 29% de las organizaciones, Martín, en el mundo, han implementado uno o más asistentes basados en inteligencia artificial, para, digamos, optimizar la comunicación. ¿Qué es esto de los chatbots, que tiene que ver con esta implementación de ese 29%? Sí, con muchísimo gusto te cuento, Fernanda. Nosotros lo que vemos que está pasando en el mundo es que los seres humanos cada vez nos mensajeamos más. La persona promedio pasa en el celular cuatro horas y media al día y el 83% de ese tiempo es en canales de mensajería como WhatsApp, como Facebook Messenger, como Instagram y todos los canales populares. Pero la parte interesante es que el 91% de las personas ya se quieren comunicar con las empresas de la misma manera con la que se comunican con familiares y amigos, mensajeando. Y las personas no buscan solamente escribir una línea de WhatsApp y que haya un agente humano que los esté atendiendo, sino que ya buscan inmediatez, ya buscan poder obtener respuestas en ese momento, ya buscan poder transaccionar. Entonces, justamente es lo que hacen estos chatbots. Son asistentes virtuales que te permiten, por ejemplo, consultar dónde está tu paquete con esta feta, consultar tu saldo, poder hacer un pedido de supermercado, todo sin la necesidad de hablar con un agente humano, con un chatbot que te permite tener justamente esa inmediatez y dinamismo. ¿De dónde viene el término chatbot? ¿De chat robot? Sí, es un robot de chat, exactamente. Y existen también los voicebots, que son robots de voz. Entonces, tienes ambos tipos de bots o robots con los que puedes interactuar. Martín, ¿cuánto le cuesta a una empresa implementar este mecanismo de inteligencia artificial en su sistema? Esa es una excelente pregunta y el costo varía según las necesidades de la empresa. Hay quienes tienen un chatbot muy sencillo. Por ejemplo, está el chatbot de la Secretaría de Salud, donde las personas pueden descargar su certificado de vacunación. Es un chatbot que no es caro, pero tiene un resultado increíble. 250 mil personas todos los días descargan o interactúan con este chatbot de la Secretaría de Salud, que es un servicio extraordinario que da la Secretaría a la población. Y existen los chatbots que son mucho más complicados. Los chatbots donde tú puedes aperturar una cuenta de banco, donde tú puedes hacer un pedido del súper y esos pueden ser más caros. Sin embargo, estos producen ahorros importantísimos. En mi experiencia y lo que hemos trabajado con nuestros clientes, hemos visto que los ahorros típicamente rondan el 85% cuando lo comparas con el costo de contact center o atender con voz. Ahora, entiendo que los chatbots que están como muy avanzados, muy desarrollados, parece que sí transmiten una emoción, Martín. O sea, son muy amigables. Parece que estás hablando con una persona. Completamente de acuerdo contigo, Fernanda. Y ahí lo que hacen los mejores chatbots es no solamente que puedan procesar lenguaje natural, que puedan entenderte, que puedan macharlo con tu intención y por una respuesta, sino que también le dan una personalidad al chatbot. Un chatbot que me parece un gran ejemplo de eso es el chatbot de Netflix. Cuando tú platicas con el chatbot de Netflix, que se llama El Tío Netflix, así es como se refieren a Netflix en las redes sociales, te contesta con un lenguaje muy coloquial, te contesta con un lenguaje muy divertido. Te comparte stickers, te comparte recomendaciones, te comparte recetas de una de sus últimas series. Entonces, no solamente es el tema de poder hacer el chatbot que entienda y te pueda dar respuestas a tus dudas, sino también darle una personalidad a este chatbot que tenga cierta identidad. Es un chatbot serio o más casual. Es un chatbot más profesional o más coloquial. Otro gran ejemplo, por ejemplo, es el chatbot de la ciudad de Buenos Aires, que se volvió muy famoso. Se llama Boti porque te cuenta chistes. Entonces, al contarte chistes, se viralizó. Inclusive, muchas personas empezaron a usar debido a eso y hoy por hoy te da información de COVID, información de vacunas, información de multas y todo ese tipo de trámites que se hacen con la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Entonces, Martín, el chatbot lo puedes encontrar por teléfono, lo puedes encontrar en tu WhatsApp, en cualquiera de estas plataformas y lo puedes encontrar también en redes sociales. Es correcto. Si tú, por ejemplo, buscas a Estafeta, que tiene un chatbot completamente omnicanal y buscas a Estafeta en Google o buscas a Estafeta en iMessage de Apple o buscas a Estafeta en Facebook Messenger o en WhatsApp o en el web chat, lo que vas a ver es que ellos tienen un chatbot que es completamente omnicanal. Es exactamente el mismo chatbot que te atiende. No importa dónde tú los encontraste, te da exactamente el mismo servicio, pero le permite a la marca tener esta voz consistente a través de todas las plataformas y que el usuario decida por dónde interactúa con él. Entonces, está el tema de los chatbots, pero también está el tema de hacer estos chatbots omnicanales y estar justamente presente donde están los usuarios finales. ¿Tú vendes chatbots? Es correcto. Lo que nosotros nos dedicamos es ayudar a las empresas y a las organizaciones a automatizar la interacción con sus clientes a través de canales de mensajería, como es el caso de WhatsApp, de Google Business Messages, de Instagram, de Facebook Messenger, SMS y todos los canales que te puedas imaginar. O sea, ¿tú podrías poner un chatbot para qué tal Fernanda, que sería un WhatsApp del programa? Exactamente. Nosotros somos partners oficiales de WhatsApp, entonces te podemos primero que nada ayudar a conseguir una línea verificada de WhatsApp, es decir, que tenga la palomita verde que efectivamente Meta y WhatsApp verificaron que ustedes son, ¿qué tal Fernanda? Y luego te podemos ayudar con cuatro cosas puntuales. Una es la alta de los canales, dos es las plataformas para que puedas atender, tres es la creación de los chatbots y cuarto, integrarlo con tus sistemas. Si alguien quiere consultar la programación de hoy, nos integramos contigo, ya escriben, pues qué programación tenemos hoy, de qué van a hablar y poder estar consultando todo eso con un chatbot sin necesidad de hablar con un agente humano. Es increíble. ¿Hacia dónde va esto, Martín Urrutia? ¿Hacia dónde crees que va? Esto, lo que está pasando hoy en día y hacia dónde está yendo esto, es que este tema de la mensajería empezó con los SMS y luego tuvo canales más ricos y conversaciones, pero hacia dónde estamos migrando es hacia el mundo de las experiencias conversacionales. ¿A qué me refiero con experiencias conversacionales? A comercio conversacional, a banca conversacional. Así como en el principio de los 2000 se puso muy de moda el comercio electrónico y la banca electrónica, hoy por hoy hay un equivalente, pero en el mundo conversacional, donde yo voy a poder hacer el súper por WhatsApp, yo voy a poder solicitar un crédito por WhatsApp, yo voy a poder hacer un pago de mi crédito por WhatsApp, y yo voy a poder hacer interactuar con todo tipo de empresas, gobiernos y organizaciones por canales de mensajería. Y es algo que ya vemos que ya está pasando en Asia, en China con WeChat, la gente compra boletos de avión, la gente compra artículos domésticos, la gente compra todo ese tipo de cosas. En México ahorita está creciendo eso a pasos agigantados y es un muy buen momento para que las empresas empiecen a considerar atender a sus clientes por canales de mensajería, porque los beneficios son enormes. Entonces, ¿podrías decir que las aplicaciones van a quedar atrás? Hay un estudio de Gartner que dice que para el 2025, el 80% de las organizaciones van a abandonar las aplicaciones para utilizar esto. ¿Qué es lo que pasa ahí, Fernanda? Es que imagínate que tú tienes el app de Aeroméxico, de Viva Aerobús y de Volares y de City Banamex y de Mercado Libre y de Amazon. Hay un punto donde ya no quieres bajar más apps. Hay un punto donde en muchos teléfonos ya no caben tantas apps. Entonces, la nueva tendencia es encontrar a tus clientes donde ellos están. ¿Dónde están los clientes hoy? Los clientes están en WhatsApp, los clientes están en Facebook Messenger, los clientes están en Instagram, los clientes están en Google. y las empresas deben de buscar estar donde estos usuarios están en vez de estar tratando de dirigirlos a apps, ¿no? Aparte de que es mucho más costoso y mucho más tardado desarrollar una app que desarrollar un chatbot en canales de mensajería. Bueno, pues para quienes nos están escuchando, que tengan su aplicación, pues hay que ponerse las pilas porque al 25 nos quedan tres años y migrar a estos sistemas, ¿cuánto tiempo te lleva? Si yo te pido abrir esto de WhatsApp para, ¿qué tal Fernanda? ¿Cuánto tiempo del día de hoy a que llegue el primer mensaje en mi WhatsApp, ¿cuánto tiempo puede pasar? Mira, la verdad es que es bastante rápido, ¿no? Y lo que le recomendamos nosotros a nuestros clientes es empieza con lo más importante, ¿no? Empieza con aquello que es altamente automatizable y tiene un gran impacto, ¿no? Te pongo el caso de esta feta, el 60% de sus llamadas eran dónde está mi paquete, ¿no? Y eso es sumamente fácil de automatizar y salimos con eso en menos de tres semanas, ¿no? Entonces, se puede ir haciendo por fases, empiezas por aquellas cosas que van a mover la aguja y son altamente automatizables, ¿no? ¿Dónde está mi paquete? ¿Dónde está la sucursal? ¿Qué tipo de tarjetas ofrecen? ¿Qué promociones hay en el supermercado? Y poco a poco se va evolucionando a soluciones más robustas, se va agregando la inteligencia artificial, se va haciendo que el chatbot aprendan. Pero de verdad, arrancar es sumamente fácil y sumamente rápido. En promedio, nuestros clientes tardan entre seis y ocho semanas, aunque hay quienes han salido en dos o tres semanas con soluciones muy exitosas. Dijiste, en el 2025, ¿van a desaparecer cuántas aplicaciones? 80% de las aplicaciones para atención al cliente. Muchas empresas van a abandonar esos esfuerzos porque justamente a través de la mensajería van a encontrar esto, ¿no? Si tú hablas con cualquier banco, por ejemplo, típicamente de sus usuarios, solamente entre el 10% y el 15% han descargado su app, ¿no? Mientras que si el banco decidiera estar en canales de mensajería como WhatsApp, pues ahí el 94% de los teléfonos en México tienen WhatsApp instalado, ¿no? Entonces... Pues te invito nuevamente a tus datos, por favor, Martín Urrutia, rápidamente que tenemos cinco segundos. Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Martín Urrutia. Mi correo electrónico es murrutia, con doble R, arroba auronics.com y pueden encontrarnos también en www.auronics.com. Entonces, encantados de poderlos ayudar como podamos.